Quieren bellaqueo Ya deja el teatro y escapartele a tu gato Y caíle a mi casa pa' aplicarte el maltrato Sigue peleando y no te pares Si, 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 sigue peleándole en la foto Quieren pelear sin duda Pero sin verse ninguna Cuando suena el ñengo sus tobillos se fracturan las vacunas Y cuando suben pa' la luna Quieren bellaqueo sin verse Quieren pelear sin duda Pero sin verse ninguna Cuando suena el ñengo sus tobillos se fracturan las vacunas Y cuando suben pa' la luna Quieren bellaqueo sin verse ninguna Guerrera, háblame claro Dime lo que quiero, lo que buscas tú Me estás tentando y eso es lo más que me gusta, girl Rock in the way, fuego es lo que hay Y si, 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 si Subele el monitor Te estás sudando por el alcohol Fuego y vacula hasta que salga Eso no detengas el pensamiento Si la pillo la reviento Dale, métale, violento, no haga Aquí la fe se lo cabe Así que échala pa' un lado Tu gato es un traje de leche Y a mi lado está aquí el lado Que lo coja suave Porque lo que tenemos es fúrdile Que puede terminar esta noche muy matado Ya deja el teatro y escapatele a tu gato Y caíle a mi casa pa' picarte el mal trazo Sigue perreando y no te pares Si, 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 sigue metiéndole En la foca de madre Quieren bellaqueo sin duda Pero sin verse ninguna Cuando suena el ñengo sus tobillos Se fracturan las vacunas Y cuando suben pa' la luna Quieren bellaqueo sin verse ninguna Quieren pelear sin duda Pero sin verse ninguna Cuando suena el ñengo sus tobillos Se fracturan las vacunas Y cuando suben pa' la luna Quieren bellaqueo sin verse ninguna Y a mi lado es mucho que nos jodimos Pa' poder hacerlo Y después conocernos Pregúntale al talento Que se disfruto el cuaderno Desde el calabozo Y el hijo de puta del ñengoso Ahí el vino de abajo Y hoy está poderoso, niga Así que chicha, cabrón Quieren pelear sin duda Pero sin verse ninguna Cuando suena el ñengo sus tobillos Se fracturan las vacunas Y cuando suben pa' la luna Quieren bellaqueo sin verse ninguna Quieren bellaqueo sin verse ninguna Pero sin verse ninguna Cuando suena el ñengo sus tobillos Se fracturan las vacunas Y cuando suben pa' la luna Quieren bellaqueo sin verse ninguna Lo que yo le hago le gusta Sí, 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 mala conducta Conmigo no te luzco Te voy a dar lo que tú gustas La ventura se combino con la bebida Hay un poco de neblina Asesina, te voy a dar lo que me pidas Ya deja el teatro y escapántele a tu gato Y caíle a mi casa pa' aplicarte el maltrato Sigue perreando y no te pares Sí, 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 sí Sigue metiéndole en la fucking madre Sigue metiéndole en la fucking madre Sigue metiéndole en la fucking madre Sinfónico En la fucking madre Lexi Un millonario Eso es lo que hay Real Need for Life, baby Pa' que lo sepa más Muy diferente Y a Paul Sinfónico Tú sabes, hay El verdadero químico Yeah No, 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 no